Freddy Hernández del INDEC ya está preparado para abordar un interesante tema, sobre todo usted que está pensando en ir a los diferentes lugares, playas, balnearias del país y puede ser parte de la especulación de algunos negocios cuando están poniendo algún precio sobre lo que en realidad cuesta en temporada que no es Semana Santa. Bienvenido Freddy, qué grato que nos acompañe. Gracias, buenos días Odelí, buenos días a todos los que nos están sintonizando. ¿Cómo ha gustado protegernos en esta temporada? Qué grato que nos acompañe también esta semana, ya es miércoles santo, imagínate uno. Bueno, en principio hay que recordar que desafortunadamente estamos bajo el régimen de economía de libre mercado, donde es la demanda la que hace que el precio prevalezca por encima de lo normal. Y en esta temporada de verano, no solamente en los establecimientos comerciales, sino en los centros recreativos, en los bares, restaurantes y sitios donde los veraneantes están asistiendo, hay una alteración irregular de precios. ¿Por qué? Primero porque es la única temporada en que los vacacionistas asistimos masivamente a esos sitios. Segundo porque también el traslado de productos incrementa el costo que te van a aplicar como consumidor. Y en tercero, algunos productos que nosotros necesitamos consumir son exclusivos o solamente pocas personas la tienen en esos sitios. Aunque esté en un libre mercado, ¿hay algún precio techo, por decirlo así? Ay, sí, correcto. Para que nosotros nos podamos pagar más por ese producto, servicio. Correcto. Por ejemplo, imagínate que una botella de agua de 12 onzas en un sitio te la quieran vender en 30 Córdoba y 50 Córdoba, sabiendo que en la pulpería de la entrada de Masachapa cuesta 15 Córdoba. Pese a que la venden en algunos negocios, aunque no sea de temporada, está en 40, 50 Córdoba. Así es. Entonces, ¿qué implica eso? Que mejor me bajo en el establecimiento, en la entrada de Masachapa, compro mis botellitas de agua y no voy a dar 40 ni 50 Córdoba en los establecimientos que están a la orilla de la costa del mar. Bueno, pues, uno. Dos, hay establecimientos que están en los sitios veraneantes que el agua, pues, las botellas de agua, te la venden como que si fuera de oro. Y peor aún, cuando vos no te fijas la fecha de vencimiento. Ok, vamos a hablar de eso porque es muy interesante. Buenos días, una llamadita al 22-22-7808. Bueno, ¿tenemos la llamada o no? Excelente. Muy buenos días, excelente el tema, pero quisiera saber si eso se regula o no, o debo pagar, porque a veces están cerrados algunos establecimientos en algunos lugares, no en todos, me dicen por acá. De hecho, lo que hay que hacer es abastecerse del producto que usted va a utilizar en la temporada antes de caer en la especulación. Porque ahorita, si vos te vas a cualquier sitio, vas a encontrar la botella de agua entre 10 Córdoba, 12 Córdoba, 15 Córdoba. Y no hay regulación. Y no hay regulación. Esa es la verdad. No hay regulación. No hay quien regule y este ganan es el pescador. No, así es. No hay regulación de precios en ningún producto. Cuando es la factura la que nosotros consideramos que está alterada el precio que quizás nosotros leímos en el menú, porque a veces no se pone el precio que es, sino que dice que esos precios no eran los que estaban antes y ahora pues ya está, ya incrementó. ¿Qué debemos hacer? En base a la ley 842 prevalece el precio que está en el menú. Entonces, en el menú tiene que decir, ¿incluye IVA o no incluye IVA? Uno. Dos. Cuando se dé esa situación, a quien se tiene que dirigir cualquier consumidor es al administrador del negocio, al gerente del negocio o al propietario en su caso. Excelente. Y hablemos de la propina, que no es obligatoria, es la voluntad del cliente que llega, ¿verdad? Ahora, si se siente bien atendido, usted le puede dar la propina que usted considere conveniente. Buenos días, otra llamada, adelante. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Adelante, caballero, muy buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, adelante. Sí, mi nombre es Marlon Tasia. Aló. ¿Cuál es su participación? Utilice la bocina del teléfono y nos comunicamos mucho mejor. Adelante. Sí, buenos días, sí. Le estamos escuchando, le estamos escuchando. Participe, por favor. Sí, lo que dice ahí el señor, en realidad es cierto, pues, de que para esta fecha hay muchos vendedores que se aprovechan, pues, de dejar las cosas muy alteradas, pues, de precios. Sí. Donde, digamos, donde quizás algo su precio original, quizás es de 10 Córdobas, hay veces lo dan hasta 30 Córdobas, ¿verdad? Y yo pienso, pues, que tiene que haber alguien en todos los bañarios para que regulen esos tipos de precios. Excelente. Gracias por su participación. ¿Qué podemos responderle a este amigo? Tenemos que ser consumidores, no consumistas. No caer bajo el impulso donde te estén ofertando los productos caros. Excelente. Y menos que estén vencidos, porque estábamos abordando eso, ¿verdad? Sobre la fecha de vencimiento. Cualquier producto empacado, usted tiene que comprobar la fecha de vencimiento vigente. Y si un producto empacado como este está inflado, no lo compre. Inflado, ya sea en un empaque de cartón, en un empaque de lata, y se mira, mejor no lo compre, aunque esté la fecha vigente. ¿Cómo se podría controlar esos precios en estos lugares turísticos? Hay una comisión para supervisar estos precios, me pregunta por acá. Muy buenos días. Sé que no es el caso del día hoy, pero también Disnorte y Sur ha alterado demasiado la factura. Ya hemos hablado de este tema también. Muy buenos días. Lamento esta consulta. No viene al caso, pero aclarar, me dicen que... Bueno, por favor, no nos hagan comentarios de algunas cosas que ni siquiera estamos abordando hoy en la revista. Buenos días. Ni siquiera es la revista, ¿verdad?, de la que están abordando. Hola, buen día. Revisen los precios en general de mi viejo... Bueno, buenos días. ¿Por qué no pararon la especulación de algunos precios en el transporte, me dicen por acá? Hoy vamos a estar abordando también ese tema. Muy buenos días. Yo vendo quesillos y los locales venden más caro y nosotros pagamos transporte y eso ya subió. Sí. Francamente, los trabajadores por cuenta propia en esta temporada de verano han salido beneficiados porque no están pagando el acceso ni impuesto municipal en ningún centro recreativo. Excelente. Uno. Dos. El Intur le ha habilitado todos con espacios donde ellos puedan ofertar sus productos. Hemos andado comprobando in situ que hay trabajadores por cuenta propia que le están sacando provecho a esta oportunidad de negocio. Y valdría la pena, pues, de que si las venden quesillos, las venden fritangas, cumplen con las normas de manipulación higiénicamente los alimentos, pues, que lo hagan para que todos puedan ganar en esta temporada. Excelente, Freddy. Muchísimas gracias. ¿El INDEC va a hacer sus recorridos también? Estamos haciendo los recorridos con muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Saludos a todos nuestros amigos del INDEC también. Y usted como consumidor también maneje precios para evitar caer en esas especulaciones. Vamos de inmediato con Mario Medrano.